La concentrada es un producto que viene en presentación sobres, viene en sobrecitos individuales. Ay, a mí me encanta la presentación de este producto. Y su finalidad, o sea, dentro de sus funciones está ayudarte a estimular las funciones cerebrales. ¿Cómo? Contiene un ingrediente que se llama la colina. La colina es el precursor para producir algo que se llama la fosfatidil colina. Y este es un componente que ayuda a que mejores la concentración, mejores el estado de ánimo, mejores la memoria, el aprendizaje. En realidad, si nosotros no tenemos colina en nuestro cerebro, que además es necesaria para hacer los impulsos eléctricos y además recubre la membrana celular. O sea, la colina interviene en la membrana celular. Entonces, la cetil colina es un neurotransmisor que nos permite estar en estado consciente sin estar en alerta, o sea, sin estar a la defensiva. Pero sí en estado muy consciente, te hace estar como muy en tus sentidos abiertos para reconocer lo que viene del exterior. Y este producto lo tiene. Además, es un excelente apoyo para la activación muscular y además nos permite recordar y aprender cosas. Por eso les digo, sin recursos para aprender, pues también está un poquito difícil, ¿no? Ayuda a que se estimule la función del sistema nervioso y sin embargo sabemos, bueno, además la colina en específico tiene efectos poderosos, ayudándonos a equilibrar un hongo que se presenta en nuestro cuerpo, que es la cándida. Cuando nosotros tenemos buenos niveles de colina, logramos equilibrar este honguito que puede presentarse y que en cantidades elevadas puede ser muy dañino. Incluso la cándida en cantidades elevadas te impide perder peso o te incrementa de peso o te mantiene en estrés. Sin hablar de las presencias tal cual es donde se presenta el hongo que son bastante incómodas, molestas y que requieren tratamiento médico. Su presentación ayuda a que lo puedas llevar en tu bolsa y así tomarlo en el momento en que lo quieres. Exacto, Inés, así es. En este sobrecito, mira, te echas tus dos sobrecitos en tu bolsa y con eso tienes. Este sobrecito te da para dos o tres tazas, ¿eh? Es bastante rendidor. Y bueno, formando la fosfatidil colina juega un papel importante en la eliminación de colesterol debido a su reacción de la lecitina y el colesterol. El hígado produce una pequeña cantidad de colina, pero muy pequeña. Normalmente lo que necesitamos es consumirla del exterior. Y tenemos algunos alimentos que nos lo ofrecen, por ejemplo, los frutos secos. Pero necesitarías comerte medio kilo de nueces y almendras diario para poder obtener una buena cantidad de colina. Por eso un suplemento que lo pueda compartir, pues puede ser una gran alternativa para tu cuerpo. Esta foto se vería padrísima. Sáquenle foto así para que vean el sobrecito y lo podamos compartir. Bien, tenemos otro componente que se llama la fosfatidilserina. La fosfatidilserina es un componente estructural del cerebro y es un nutriente que necesitamos para ayudarnos a mejorar varias funciones. La fosfatidil... Hola, Ana Lidia, ¿cómo estás, hermosa? Qué gusto tenerte aquí. La fosfatidilserina tiene grandes efectos en nuestro cerebro, ayudándonos a mejorar la memoria, a mejorar la concentración, el aprendizaje, mejorar el estado de ánimo, como favorecer funciones cerebrales asociadas al envejecimiento. Y en este punto les quiero compartir un dato. Se hizo un experimento en un grupo de 40 mujeres en Estados Unidos que estaban internadas en un hospital psiquiátrico por alteraciones en áreas emocionales, como depresión. Bueno, se les hizo una evaluación y se les suministró, se hizo un doble ciego. Entonces se les suministró a la mitad la fosfatidilserina y a la otra mitad se les siguió dando su tratamiento antidepresivo normal. A ambos se les siguió dando su tratamiento antidepresivo, pero a la mitad se les dio además la fosfatidilserina. Se dieron cuenta que a las cuatro semanas la evolución que estaban teniendo las personas que estaban tomando la fosfatidilserina fue de un 20% de mejoría con sus medicamentos a un 80% de mejoría con los mismos medicamentos, pero con la fosfatidilserina. Entonces el impacto que puede haber cuando un nutriente está en tu cerebro es altísimo. Ojo, no estoy diciendo ni recomendando que tú dejes de tomar algún medicamento que tomas. Estoy diciendo que cuando tú le das los recursos a tu cerebro este puede funcionar mejor. Y en conjunto con tu tratamiento médico se puede potencializar el efecto a modo de que gradualmente tu médico se encargue de disminuirte los tratamientos que utilizas. Entonces aquí es la sinergia que podemos hacer. Tenemos grandes, grandes apoyos para funcionar mucho mejor. Entonces cuando nosotros tenemos productos como el True Coffee, el Peor, el Lyco Coffee Prime de olla, también tenemos que saber que tenemos este maravilloso componente que es el aloe prime. El aloe prime es nuestra molécula exclusiva. Dice Doc, la foto sin con el sobre sí. ¿Cómo? ¿Así lo pongo? El aloe prime es justamente esta molécula exclusiva que Manatec ha pulido y la desarrolló para podernos proporcionar la comunicación celular específica y podernos hacer que los enlaces de comunicación se vuelvan mucho más óptimos. Entonces tomarte dos tazas de este producto al día es más el sobre completo dividido en dos tazas. De hecho yo aquí lo tengo. Ya se me enfría un poquito. La verdad es que por si no sabían qué signo era, aquí está. Además es una delicia. Sabor. El sabor es al café de olla. Tiene el sabor al piloncillo. Tiene el sabor a canela. Los olores. Tú abres el sobre, inmediatamente los olores te transportan a ese olor y a esa calidez del café de olla. Y tomando dos tacitas al día puedes mejorar impresionantemente las funciones de tu sistema nervioso. Dice, doctora, este, perdón, queda grabado, queda grabado hasta el día de mañana. Mañana lo tengo que bajar. Estas son, es parte de lo que tenemos que hacer hoy día. Las transmisiones ya no se quedan grabadas. Bueno, sí, pero se tienen, se bajan después. Dice, entre Manacen y este café, ¿cuál sería la diferencia? Muy buena pregunta, Miri. Y bueno, con esto vamos a cerrar. Según yo iba a tardar 20 minutos, pero gracias por seguirme acompañando. Seguimos con 80 asistentes. Muchas gracias. Excelente pregunta. El truco, el Glico Coffee Prime de olla, su función es darte dos nutrientes que van a favorecer las funciones básicas cerebrales. O sea, las, las funciones que tu cerebro hace son nutrientes necesarios para las conexiones neurológicas, para incluso favorecer la neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad de seguir aprendiendo. Esa es la función principal del Glico Coffee. El Manacen, por eso lo saqué, de hecho, por eso lo tenía aquí, porque sé que esta duda puede parecer. El Manacen es un producto que está diseñado para proporcionarte el ingrediente clave para producir algo que se llama serotonina. El ingrediente clave es el 5-HTP y este produce serotonina. ¿Cuál es la función de la serotonina? Es el neurotransmisor de la felicidad. Eso quiere decir que si tú tienes una buena cantidad de serotonina, tu cerebro y tu estado de ánimo mejoran de una manera espectacular. O sea, si bien este tiene un impacto en el estado de ánimo, su función principal es la de las funciones cerebrales específicas, cerebrales. Este es incrementar y mejorar tu estado de ánimo, porque cuando tú tienes serotonina estás más feliz. Pero además no solo eso, la serotonina ha comprobado que nos ayuda a reducir la presión arterial elevada, nos ayuda a socializar mejor con nuestro entorno, tener una visión diferente de cómo ves el día. Cada uno tiene una función exacta, son distintos, aunque los dos están dirigidos al sistema nervioso, son diferentes. Y además el Manacen, dentro de sus funciones más importantes, además es también mantenerte en alerta y tiene un efecto a nivel de aprendizaje porque tiene la L-teanina. Pero trabajan en diferentes niveles, pero la función de este es ponerte contento. La función de Manacen es ponerte feliz y bajar la ansiedad. Esa es la función principal de este producto. Este producto es estimular tus funciones cerebrales y este es bajar el estrés, la ansiedad y la depresión. Esas son las diferencias principales. Complementos maravillosos, los puedes tomar juntos. No sé si mezclados en la misma bebida sepan rico, no lo he probado, pero sí en el mismo día. O sea, tomarlos los dos te pueden dar un gran impulso y un gran impacto para mejorar esas funciones cerebrales. Dice, ¿Manacen quita el sueño? No, todo lo contrario. Este, ya le pasé a dos personas que lo han consumido de noche. Es necesario consumir. Ah, ok, ok, ok. Manacen se sugiere de día. ¿Por qué? Porque la serotonina es un neurotransmisor que se produce con la luz y es de día. Porque lo que hace es mantenerte activo y mejora, te da una sensación de bienestar. Cuando tú tienes en el día una buena producción de serotonina, durante la noche produces melatonina. Sin embargo, sí es recomendado tomarse en el día. Es por el día. Esa es su recomendación, no en la noche. Es en el día. Mi esposo tiene Alzheimer. ¿El manacen lo manda a dormir? Sí, claro. Por supuesto. Me fascina... Ah, espérame. Este... Me fascina, Lili. Me siento muy bien. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Dice Brenda. La semana no. El Alloy Prime es un modulador. Hace que tus defensas estén como deben. Este... Ni sube ni baja. Ah, es que no vi la pregunta de Brenda. Bueno. Este... Entendido. Gracias. Vendo mucho este café y me fascina. Síguelo vendiendo porque a la gente le encanta. ¿Cómo se debe consumir manacen? Bueno. Insisto. El café de olla son un sobrecito por día. Puedes tomarlo en una taza o en tres tazas. Tú eliges cómo. ¿Puedes tomar más de un sobre? Sí, hasta dos sobres diarios. Manacen, ¿cómo se toma? Una porción. Una... 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 Este... Cucharada. En realidad, el frasco nos indica... Ahorita les digo cómo está. Ah, espérame. Es que nos indica... Creo que es una medida y media. Es una medida y media. Pero yo te sugiero una medida. De hecho, la porción indica una medida y media. Yo te sugiero una medida en un vasito con agua y si te sabe muy dulce, lo puedes diluir en un poco más de agua. Realmente la cantidad de agua no es lo importante, es la cantidad de producto. El laboratorio nos sugiere que sea una medida y media por vaso de 250. A mí en lo personal me queda muy concentrado. Me gusta mucho más ligero. Entonces yo le pongo... Yo lo pongo casi en un litro de agua y me queda riquísimo. Lo que sí te puedo decir es que es delicioso y al tener el complejo B y al tener además magnesio, es un apoyo increíble para los músculos, cerebro, intestino y sistema inmunológico. Entonces, sí trabajan en áreas diferentes. Ah, y por supuesto, también tiene el aloe prime, el asemanano. Entonces, son dos productos sinérgicos que pueden hacer efectos poderosos juntos, que se pueden tomar en el mismo día los dos, sin que tengas miedo de que te vaya a alterar o algo así. Y lo mejor de todo es que se pueden trabajar y hacer grandes, grandes apoyos a nuestro cuerpo. Dice, yo el primer día lo tomé de noche y dormí muy bien. Claro, hay cuerpos que van a reaccionar distinto porque, insisto, la finalidad, una de las funciones de Manasen durante el día es la producción de serotonina y por las noches melatonina. Yo lo tomo Manasen por la noche calientito y me siento excelente. Perfecto. Les digo, hay personas que son más sensibles. Yo sí te lo sugeriría por las mañanas. Si a ti no te da insomnio, pues sin problema alguno. Pero creo que a unas personas les da sueño con Manasen justo por eso, porque cuando tu nivel de estrés es muy, es un relajante. O sea, al final del día cuando produces serotonina y calmas tu ansiedad y bajas el estrés, pues te da sueño. ¿Qué pasa después de un evento estresante? Imagínate que, no sé, un perro te correteó en la calle, ¿no? Y entonces corriste, corriste, corriste y estabas súper acelerado. Después de que pasó el evento, después de que ya te dio la temblorina y tu corazón y todo, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo? Empiezas a sentir como cansancio, tranquilidad. Claro, porque empezaron a activarse la serotonina para bajar el nivel de estrés y entonces te empieza a dar sueño, te relaja y te calma. ¿Cuál me recomienda para los nervios? Yo te sugeriría un brotos de primera intención y cualquiera de estos dos es maravilloso. El día que fuimos a la reunión, mi hija iba muy estresada y con el dolor de cabeza y le dieron Manasen y se le quitó. ¡Ay, qué maravilla! Ayer una persona con depresión que no paraba de llorar, después de Manasen cambió totalmente y otra con exceso de estrés se quedó dormida. ¡Qué maravilla! Y mira, cuando a mí se me queda dormido alguien en una junta, yo lo dejo. O sea, su nivel de estrés es tan alto, su nivel de cansancio y agotamiento mental es tan alto que quizá con lo que le dimos de producto, no, no, quizá, con lo que le dimos de producto, lo que tomó, lo que degustó en ese momento fue lo único segundo de calma que tuvo. Entonces, ¡qué bien! Si se te quedan dormidos, ¡qué bueno! Digo, ojalá no se te quedaran dormidos 30 de 30, ¿no? Porque entonces ahí el problema eres tú. Pero, pues claro, que si te queda dormido uno o dos es maravilloso. Lo puede tomar una persona.